¿Quién está listo para otro round de Rocky? Puede que los años no hayan pasado en vano si busca subir al cuadrilátero, pero Sylvester Stallone nunca ha dejado de pensar en Rocky Balboa. No se puede subestimar el impacto que la franquicia de Rocky ha tenido en la cultura pop. La última entrega de la saga Rocky Balboa se estrenó en el 2006, y llevó el espíritu del boxeador a la pantalla grande para toda una nueva generación de espectadores. En esa película, el boxeador veterano se reúne con el ex entrenador de Apollo Creed, Duke, en un esfuerzo por fortalecerse para un último combate. A los 60 años, muchos asumieron que este sería el último combate de Stallone en la serie, pero parece que todavía está encontrando maneras de mantenerse vigente ante el público. Más recientemente, Stallone retrató a un Rocky jubilado para ambas películas de Creed como mentor de Adonis Creed interpretado por Michael B. Jordan. Tras el estreno de Creed II, Stallone dio a entender que se alejaba la del papel que lo hizo famoso en un post de Instagram, pero parece que tendrá que retractarse. Incluso con 74 años, Stallone ha hecho saber que no está listo para cerrar la puerta a la interpretación del icónico luchador. El actor de Rambo compartió una noticia que de seguro será muy emocionante para los fans de las películas originales. Mientras que una nueva película de Rocky sería la mejor noticia posible para los fans de la serie, un nuevo corte de un clásico es lo siguiente mejor que podría pasar. Sylvester Stallone anunció de la nada un corte nuevo del director de Rocky IV a través de Instagram el 29 de junio del 2020. Uno de sus seguidores le preguntó si había posibilidad de que la película Rocky Balboa recibiera un tratamiento similar, pero Stallone dijo que eso no estaba en los planes. Sin embargo, al anular la posibilidad de un corte extendido de la película final de Rocky, también habló del corte en el que estaba trabajando para conmemorar el aniversario número 35 de la cuarta película de la franquicia. Algunos fans les podría poner nerviosos cualquier intento de alterar la perfección cinematográfica que fue Rocky IV, pero en las palabras de Stallone, el corte hasta ahora se ve increíble. En entradas posteriores, el actor continuó dando pistas sobre el proceso editorial y sobre lo que podemos esperar de este nuevo corte. Uno de sus posts mostró imágenes en bruto de Rocky IV con el pie de foto, Esto es nuevo. Ya casi terminamos. Corte, corte y más ediciones. Rocky IV. Hashtag Director's Cut. Corte del director. Otro post, subido un día después, incluyó una toma divertida. En él, Stallone comentó, Todos ustedes son parte de este viaje, así que dejen que sus voces sean escuchadas. No se sabe cuán diferente será esta versión de Rocky IV de la original, pero Stallone insinuó en Instagram que pretende eliminar al robot de Pauly de la película, diciendo en un comentario, Ya no me gusta el robot. Rocky IV se estrenó en 1985 y rápidamente se convirtió en la película más exitosa financieramente de la franquicia. Aunque no fuera un aniversario significativo para la película, el 2020 proporciona un ambiente interesante para una nueva mirada a este clásico. La cultura de los años 80 está siendo tendencia, por si no lo has notado. Aparte de los homenajes abiertos a la década de neón, como Stranger Things de Netflix y su recién adquirida secuela de Karate Kid Cobra Kai, una serie de películas y franquicias más antiguas están recibiendo una segunda mirada. Rocky nunca abandonó la imaginación del público, pero estas películas originales son aún más relevantes gracias al éxito de la serie Creed, que revisa el legado de Apollo Creed una generación más tarde, de la misma manera que Cobra Kai lo hace con Johnny Lawrence. Ha pasado mucho tiempo desde que vimos por primera vez a Stallone enfrentándose a Ivan Drago de Dolph Lundgren. Será interesante ver qué añade la nueva toma de Stallone a la mitología de la película. ¡Mira uno de nuestros videos más recientes aquí! Además, más videos de Looper sobre tus películas favoritas vendrán muy pronto. Suscríbete a nuestro canal de YouTube y activa la campanita para que no te pierdas de nada.